Si logra recuperarla más adelante, también ya una silla, la trae Monster Clown, se le cayó, no pudo meterla al cuadrilátero, los referees realmente no saben qué hacer, no saben cómo aplicar el reglamento en este combate donde parece una gran campal en la que el más fuerte solamente va a sobrevivir. También 666 con el golpe sobre la boca del estómago, cortesía de Monster Clown, se encargan ahora los perros del mal sobre Monster Clown y también Psycho Clown se ha distraído y han terminado ya con Morderclown los oficiales, bien podrían hacer equipo para tratar de eliminar a la tercia más fuerte en el papel como son los Psycho Circus. Que confón, vaya pasando la lucha, van a tener que llegar a esto, aunque esto ya es un toma y daga con cualquiera contra cualquiera, ya perdieron cualquiera, inclusive ya metieron a Rubín y a Reyes Rosas, ya los están castigando y bien lo señalabas José Manuel, a raíz de esa jaula fue el principio del fin de los oficiales que perdieron títulos y también un martinete que le aplicaron AK-47. Para abajo Monster Clown, para abajo Psycho Clown, los tres han quedado fuera de combate, ahora son perros contra oficiales, pero los que se meten son los Psycho Circus jalando en las botas a los perros del mal que hoy como burla traen el maquillaje de los Psycho Circus y los oficiales se preparan para volar, pero ya los han tomado entre perros y Psycho Circus Bernardo. Es una guerra la que se vive afuera, abajo del cuadrilátero del grupo Revolución, ya se quedó vacío el cuadrilátero, se siguen dando con todo, ninguna tercia ha logrado dominar a plenitud esta batalla, aunque ya por el momento intentan reagruparse, me parece que la peor parte la sacaron los oficiales. Va en siete el punteo, tiene que subir cualquiera para que continúe, cualquiera de cada bando para que no sean eliminados y es lo que está diciendo Monster, que entre en la cuadrilátero. El apoyo para los Psycho Circus en esta arena Naucalpan, y el que entra para medirse con Monster Clown es la Bestia 666, pidiendo apoyo del público. Y la Bestia está listo para encontrarse frente a frente ante este hombre, pero no le ha quitado un solo momento la vista a su rival. La arena Naucalpan se le entrega nuevamente a los integrantes de AAA, a los Psycho Circus, y ahora es la burla por parte de la Bestia 666. Creo que queda claro quién es el local en esta arena, son los Psycho Circus y los peores tratados son los perros del mal hasta el momento. Qué buenos raquetazos por parte de la Bestia 666, intenta poner las cosas en orden. Uno más para llevárselo contra las cuerdas, aunque este va a acabar, y después chocó con un tren, un Volkswagen con un tren, y queda tendido sobre el cuadrilátero. Lo deshincieron a la Bestia 666, buen enganche de costado que aplica Monster Clown. Otro más, pero ahora el que regresa es la Bestia con esas tijeras y lo envía hacia el otro costado del encordado. Nuevamente buscando el camino hacia dónde quitárselo, buena cazadora, pero es muy difícil terminar con un hombre de tal volumen. Y es superado por este Monster Clown, la Bestia 666. Y para muestras simplemente esta imagen, Bernardo. Sí, de alto impacto el azotón que recibe la Bestia, no pudo con la estatura de Monster Clown, que ahora va a tratar de imponer sus condiciones, va a intentar la tapatía. ¿Qué? Y está muy cerca de conseguirla, esto demuestra la calidad que tiene el Psycho Circus. Se le lleva la espalda plana, pero está cruzando la línea imaginaria de las cuerdas, hasta que llega AK-47 y está rompiendo el castigo. No tendría por qué haber iniciado la cuenta de Hierrosas ante el castigo. El que ingresa es Damián 666 para apoyar a su vástago. Lo pasa por encima el oficial AK-47, el más alto de los oficiales. Rodillas sobre la espalda, pero el que ha ingresado es Psycho Clown y la patada va para Damián 666, que sale rebotado en este duelo nuevamente. La mayoría de las derrotas para los Psycho Circus y su primera derrota en buena lead fue por parte de estos Perros del Mal. Y que ahora quieren la venganza estos Psycho Circus que tienen el apoyo de toda la gente. Han conquistado Naucalpan de manera increíble. Pese a todo, Damián se va para afuera y Psycho busca el golpe, sin embargo bien lo recibe Damián con toda la experiencia del mundo. Patada para que no pueda entrar. Parece que esta guerra no tiene fin José Manuel Guillén, que front cracker que le aplican. Qué rodillazo para Damián 666, aquí pueden quedar fuera los perros. Y sorpresivamente llega el oficial Fierro para rescatar a Damián 666. El Mosco no había hecho nada para apoyar a su compañero, Bernardo. Y cuando ya podía haber quedado eliminado Damián 666, es Fierro el que lo rescata y el que lanza su mejor ataque sobre Psycho Clown. Lo tiene de rodillas contra la lona, logra escapar Psycho Clown. Y ahora va a quedar cara a cara enfrentándose al oficial. Se lanza con todo, tiene el golpe el oficial Fierro. Y está castigando con una media cerrajera, pero le cuesta mucho trabajo levantar el castigo para el oficial. Sobre este hombre la cerrajera ha sido rota, cortesía del campeón nacional de peso completo. Y ahora va a buscar también castigar a este hombre cerca de la falta, pero Reyes Rosas está muy cerca a las imágenes. La cuenta llega a los dos segundos, en el último instante se levanta el oficial Fierro, parecía que eran los tres. Pensé que fue el tercer toque de espaldas, Bernardo está más cerca. Estuvo cerca, pero no llegó la tercera palmada y ahora es el que toma velocidad. X-Live, una buena patada con giro sobre 911. Aquí es donde el campeón nacional completo puede dejar eliminado el primero. Lo resiste 911 y antes de la tercera palmada nuevamente se lo quita encima. Esperemos ver la repetición, va Cracker del oficial 911 para X-Fly. El contó, se queden dos patadas sobre la cabeza de Morderclown para el oficial 911, el capitán de los oficiales. Ahora está pasando por un mal momento. Lo levanta con el press militar. Listo, Morderclown para depositarlo sobre la lona, demostrando por qué. Es el de mayor tonelaje dentro de esta contienda. Ahora el rodazo, la cuenta, llega a los dos segundos. Llega la bestia 666 al rescate. Parece que ninguna de las tres tercias quiere eliminarse. En cuanto a uno puede perder, llega el otro a salvar. Al contrario, cosas que, bueno, ya lo señalaba José Manuel, que no los podemos creer. Es para que ya estuvieran eliminados. Y ves como dispararle balas a un asteroide. Otro derechazo más ahora de Damián 666 que llega a apoyar a su hijo. Y el que regresa es X-Fly en esta confrontación personal que tienen los perros y los Psycho Circus. Me parece inteligente lo que están haciendo los oficiales. Claro. Quedando fuera de este tipo de castigos. Triple lazo al cuello y no les hicieron nada a estos perros del mal. Les faltan ganas, eso es lo que le están diciendo los Psycho Circus. Ahora los que ingresan son los oficiales, pero han quedado al centro de todo y son castigados. Al toque de espalda, llega la cuenta. Se queda solamente en dos, lo rescatan los perros del mal. Qué difícil situación, ¿no? La manera como bien lo están señalando en la narración. ¿A qué momento llegará la estrategia? Vienen con teo de espalda por parte de los oficiales sobre los perros. Y el marco se quedan en dos. Y abajo ahora son los inteligentes, los Psycho Circus, que están esperando que sigan descansando sus rivales. Y listos para cerrar el triple castigo, buscaba la cruceta. Al final, ninguno de los tres oficiales pudo concretar sobre los perros del mal. Paquetito para 911, pero no hay toque de espalda. ¡Cierro! ¡Desducadora de Psycho Clown! ¡El conteo llega solamente a dos! ¡Se levantan los oficiales, Bernardo! Increíble que se haya levantado, vea ese bombazo. Ahora ya han sido expulsados del cuadrilátero de los oficiales. Solamente Damián 666 es el que le hace frente a todo el Psycho Circus. Pero es una misión prácticamente imposible. Y mucha tensión con X-Fly porque ya tiene una silla y va a tratar de defender a Damián. Y ahora, vendrá la combinación por parte de los Psycho Circus. ¡Levantan a Morderclown y lo castigan con todo el peso a Damián 666! Diciéndole y entra la bestia sobre Mordes. Sin embargo, el vástago quiere salvar al padre. Y lo único que va a recibir va a ser de nueva cuenta este castigo mortal. Primero lo están ablandando y después, si como la gente lo pide y ellos lo cumplen, la bestia 666 va a recibir todo el castigo por parte y el peso de Morderclown. El más ligero de esta contienda está listo para ser castigado. Y ya lo tiene en distancia. Morderclown le está dando mucho tiempo para que se recupere. Y llegan los oficiales para detener el camino de Morderclown. Se van con todo. Ahora le quitan la máscara a Monster Clown. Psycho está arriba. Ingresa X-Fly y esto lo pueden aprovechar los perros. Sigue en mano de Damián 666. Sillazo a la cabeza para Psycho Clown. Y vendrá la combinación entre la bestia y Damián 666. El trabajo ya lo han hecho los oficiales. Doble Ultramana. Y con esto parece que va a quedar fuera. Solamente falta el mosco que se lanza. Con ese mortal. La cuenta llega a tres. Han quedado eliminados los Psycho Circus. Y esto queda de la siguiente manera. Vamos a ver a los oficiales para enfrentar a los perros. Ha quedado eliminado el capitán de los Psycho Circus. Que queda prácticamente sin aire. Están pidiendo las defensas. Y arriba continúa la masacre. Va a volar fierro con todo. Sobre el mosco. Y después viene la bestia. Para dejar todo con 911. Y Damián 666. Estos dos hombres son los capitanes. Uno de los perros y otro de los oficiales. Impulso sobre las cuerdas. Se lo lleva con la rana Damián 666. Y la patada sobre el rostro. Ya lo habían dicho en semanas anteriores. Los perros se van a encargar de que los oficiales no regresen a ese título. La cuenta al final se quedó solamente en dos segundos. Ha respetado todo Damián. Ha respetado la resistencia en su cuerpo. Ahora por lo pronto 911 se lo lleva contra las cuerdas. Y vamos a ver qué es lo que va a aplicar. Se lo lleva ahora. Es Damián que Cami invierte todo. Y a baile como lo señalaba José Manuel. A la ultramana lo va a hacer pedazo de esta manera. Y parece que esto José Manuel se ha terminado. El álgebra apareció. Pero están llegando los campeones. Y se van sobre Damián 666. 911 fue rescatado en el último momento. Bernardo por los campeones. Están llegando y están echándole a perder la fiesta a los perros del mar. Es el último gladiador. Es Silver King. Portando los campeonatos. Y maltratando a la vez que en el apocalipsis. Los oficiales solamente son testigos de cómo han sido salvados por los campeones. Pero no es porque los quieran. Es porque quieren humillar a todos. Y ahora se va X-Fly. Se van los Psycho Circus. Se van todos sobre el último gladiador. Y sobre Silver King. X-Fly le quiere quitar la mezcla. Lo cual no haría mucha diferencia sobre Silver King. Pero ya lo detiene. Psycho Clown. Hay una lámpara en la zona de Ringside. Quería escapar el último gladiador. Pero simplemente Fierro no lo permite Bernardo. Y no lo está permitiendo. Pero en cualquier momento va a explotar esa lámpara. Está muy cerca de estos luchadores. Y cualquier cosa puede suceder. Damián está fauleando a 911. Los referis no entienden qué es lo que pasa. Todos se van sobre Silver King. Y ahora sí Damián obtiene la victoria sobre 911. Ahora con esto. Bueno Reyes Rosa se está dudando. De darle la decisión a los perros. Y parece que van a ser descalificados. Qué empujón le dieron al Rubinsky. Descalificados ante una auténtica revolución. Los oficiales son los que irán a buscar este campeonato mundial de tríos. Vamos a ver qué pasa. Pero si Rubinsky regresa al cuadrilátero. Le va a dar la victoria a los oficiales. Porque el foul fue más que claro. Reyes Rosa quiere que ganen los perros. Cambia la decisión. ¿Qué está pasando José Manuel Bernardo? Bueno Rubinsky no va a regresar. Es un hecho Bernardo. Y al oficial menor ya le fue como en feria. Le fue muy mal por subirse al cuadrilátero. Eso no debe hacerlo ningún aficionado. Pero va a seguir la golpiza. Arriba y abajo del cuadrilátero. Vamos a ver. A detalle cada momento. Aquí está el empujón al Rubinsky que lo mandó hasta abajo. Reyes Rosa se empuja a Rubinsky. Y avala la descalificación en favor de los oficiales. Vamos a escuchar a los protagonistas de este evento estelar. Porque la rivalidad entre las tres tercias va a seguir creciendo con el tiempo. Ganando por descalificación, los oficiales se convierten en retadores oficiales al campeonato mundial de tríos. Ahora no sé, los oficiales son los retadores oficiales. Pero no sé si se podría haber dado la descalificación previamente cuando entró Silver King y el último gladiador. El que habla es Damian666. La gente, la gente no está contenta. Ustedes, a pesar de ser buenos luchadores, están protegidos. Nosotros les estamos ganando. Aquí no había reglas ni nada. Y ganamos nosotros. Por lo tanto, y tú, Silverio, ¿quién te llamó? Mira, vamos haciendo algo. Yo sé que ustedes no dan pasos hacia atrás. ¿Qué les parece si de una vez que están los campeones?